Vamos a aprovechar nosotros para conversar con José Luis Esper, que es diputado nacional por la Libertad de Avance y es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. José Luis, el Chino Leunis, el Pollo Álvarez, María Belén Ludoñi y todo el equipo de Pobo Correctos te saluda. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gran saludo a ustedes, a los chicos que los acompañan en la producción y a los chicos que están conmigo acá también, a los que están viendo la tele ahora. Gran saludo. José Luis, ¿es un momento clave este en la historia de la Argentina? Sí, a ver, es un momento importante, te diría, no sé, clave, clave. En los últimos 60 años hemos estado 6 veces en una situación parecida a esta, no es la primera vez. Las anteriores 6 veces, lamentablemente estábamos al borde del acantilado, al borde del abismo y nos tiramos. Hablo de Rodrigazo, Martínez Dios, la hiperinflación, el 2001, habla del 2008-2009, habla del 2018-19 con Macri. 6 veces que estuvimos al borde de la crisis y la tuvimos la crisis. Esta vez, la séptima, ojalá, ojalá que los esfuerzos que se están haciendo y que está haciendo la sociedad logren poner las cosas un poco en orden, ponerle un poco de racionalidad a la Argentina. A ver, a la Argentina le va muy mal y eso no hay discusión. Tenemos la mitad de la población pobre, la mitad de los trabajadores completamente precarizados trabajando en negro, la mitad de los chicos que van a la escuela primaria no tienen comprensión adecuada de texto. Los argentinos tenemos un PBI puesto afuera, los chicos se nos van del país, los empresarios también invierten afuera. A ver, deberíamos preguntarnos por qué nos pasa todo esto, ¿no? Y yo creo que no hay ninguna duda de qué nos pasa. Lo que nos pasa es algo elemental. Hemos normalizado la anormalidad. O sea, acá discutimos que la inflación es un fenómeno monetario, cuando el mundo ya zanjó esa discusión, acá el político cree que la gente vino a pagar impuestos a la vida y sin embargo la gente vino a disfrutar de la vida, acá algunos empresarios nos han hecho creer que para generar empleo no hay que competir con el mundo, algunos sindicalistas nos han hecho creer que ellos pueden tener la vida de verdaderos reyes o señores feudales mientras los trabajadores están muertos de hambre, en fin. El haber normalizado la normalidad es lo que nos puso en este lugar, así que yo te diría, si bien es costoso, no hay otra para que nos vaya bien es volver a darle algo de normalidad a este país. Normalidad que guarda, el mundo es lo que hace todos los días y ni se discute. Diputado... Ahora, en Argentina parece ser más difícil que recular en chancleta.